Ayer escuchábamos a Jaime Álvarez decir que solamente el secretario va a votar el tema de refinanciamiento. Ahora tienes a todos los diputados de Cuernavaca la administración muy complicada. ¿Cuál va a ser la relación, no sé cómo decirlo, con los diputados, que evidentemente tú tienes que trabajar con ellos de alguna forma, sobre el tema de la denuncia de los que interpusieron en tu contra precisamente por este tema? Al principio de esta administración nos reunimos con la Comisión de Hacienda del Congreso donde se planteó el tema del refinanciamiento y a lo largo de esta administración con varios diputados, no únicamente ha sido con él. Gracias. Estos cabrones falsificaron mi firma, ya se lo he dicho muchas veces. Los diputados de Cuernavaca tienen aspiraciones de ser candidatos. ¿Tú crees o consideras que te ven como el regalo a vencer en el 2018?